¡Mira, Guillermo ya reconoció la canción! ¡Mira, Guillermo ya! ¡Groven es guerrero! ¡Mira, Guillermo! ¡Mira, Guillermo ya reconoció la canción! ¡Mira, Guillermo ya reconoció la canción! ¡Bienvenidos a La Cuerna de Bola! ¡Bienvenido a mi modo! Pegasus, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, jóvenes y guerreros Sencilla, Pegasus Hasta el final ¡Los entrenadores! Y ya estuvimos de amor La tristeza en este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y él también lo hará Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo el poder En tu cupida El arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón Son la magia y el amor Son verdad Alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo el poder En tu cupida El arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Ángel, Ángel, Ángel Ángel, Ángel El cielo resplandece a mi alrededor La verdad Huye a un golpe de pronto en ti Con libertad puedes cruzar hoy El cielo azul La verdad Huye a un golpe de pronto en ti Con azúcar hiciera una erupción En un golpe de pronto en ti Podrás ver de cerca un ladrador Chalá, Chalá No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Chalá, Chalá Vibrante mi corazón Siente emoción Aruna, Genki, Dama Chalá, Chalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Chalá, Chalá Chalá, Chalá No pienses nada Solo escucha El día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor Cuando las desechos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy El cielo azul El cielo azul La verdad Huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción En un golpe de pronto en ti En un golpe de pronto en ti Podrás ver de cerca un ladrador Chalá, Chalá No pienses nada Solo Jesús será Sonreiré Tengar en Abón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento que cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Oh, mi amor Oh, mi amor Siempre te decepcionaron el momento soledad Tu llanto, tu gran verdad enterrada en el fondo del mar Decidieron engañarte, venderte en un mundo impresionante Pero al final solo vale tu fuerza en la mar Es el amor, mi amor Es el amor, el que echará fuera todo el temor Por el amor, los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Oh, mi amor Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siempre subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tus sueños por fin serán Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Juega niño El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores crecer Feliz Cuando se tu destino viene ya Deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Y la fuerza sembrará en ti Peléon y no voy Sin temor El poder nuestro es Y seremos Para que este bravo amor Se está Volar hasta el cielo Siempre alto Siempre alto La verdad Se sabrá Como el triunfo del mañana Alumbra el camino El camino Luchará Luchará Esa luz Que es la del sol Yo incluí Fuerza Y valor Activando el cosmos El mundo Luchará Solo dije Que sí Sé un sueño Sabrás conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás al Sé un sueño Sabrás conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás al Fin La fuerza En tu alma Es el brillo Nuestra flor De valor Que alumbra Cada estrella La luz Que disipa Las tinieblas El amor Su poder Eterno El sol Y el triunfo Whatsapp Y valor Amor Y esperanza El mundo Luchará Solo dije Sí Sé un sueño Sabrás conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás al Sé un sueño Sabes conmigo Sabes conmigo Que es la libertad Vive tus sueños Y llegarás al Fin También Luchará Mi Es el suicidio Gracias por ver el video.